ahora dónde estaba? me cago! me cago lo puto! me cago lo puto! de donde salió? muy buenas amigos bienvenidos de nuevo a mi canal espero que estén todos muy pero muy bien y gente volvemos a no one survive hicimos un primer contacto este y dentro de todo gustó bastante como para serie así que vamos a comenzar el cero ya hicimos un poco de primer contacto más o menos como era el temario algo de mecánicas y demás este tiene muchas similitudes con projects on void la verdad similitudes tampoco es tan profundo como ese juego de momento el día de hoy aplicaron un nuevo parche algunas correcciones de errores y tema de traducción se agradece muchísimo y levantando así seguidillo yo creo que puede llegar a ser bastante prometedor el juego este nada vamos a darle al jugador ya lo tenemos creado pero vamos a comenzar de cero nuevo juego todo por defecto como puse la vez pasada serie y no voy a tocar nada podemos cambiar actualización de suministro de comerciantes 10 eso debe ser los días o algo así vamos a dejarlo todo por defecto y vamos a arrancar ok quiero ver si efectivamente arrancamos siempre en la misma zona así que no hay mucho inconveniente va guay tenemos que agarrar tres piedras por lo menos ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer al principio tenemos que agarrar tres piedras y un palo creo que era lo que sí no sé si el luz es el mismo en el mismo lugar ahí si no lo tengo muy claro ven que te hago escabeche cabrón este y vamos a hacer nómada ahora no vamos a hacernos una base por aquí va quiero hacerme algo por el centro vamos a ser nueva daba vamos a empezar por aquí vamos a ir toda esta parte voy a tratar de hacer todo esto en el primer vídeo y quedarnos por aquí y luego ir lo que pasa que bueno nos tenemos que crear aunque sea un un saco de dormir porque tenemos que ir descansando y a ver si tenemos suerte y encontramos a ver si esto no cambió aquí tenemos semillas y fertilizantes bueno esto sí cambio solución nutritiva proporciona nutrientes a las plantas y acá está fertilizantes más o menos creo que es lo mismo que vimos en el anterior vídeo en el primer contacto no quiero agarrar motores no quiero agarrar nada de momento luego más adelante si llegamos a tener vehículo venimos a buscar suministros para esta zona pero de momento quiero equiparme más o menos bien quiero tener un hacha quiero tener algún tipo de arma obviamente comida todo esto carbón y mineral y esto de momento no eso lo vamos a utilizar realmente cuando cuando nos asentemos de momento nada al principio no había encontrado un hacha yo creería que sí parece que no vamos 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 no quiero perder tanto tiempo porque esto ya más o menos lo vimos claro lo que pasa es que en esta primera casa habíamos encontrado un zombie creo no creo que sí claro tres piedras necesito un palo sí o sí para hacerme un hacha a esto le puedo dar esto claro es que nada le puedo dar necesito un palo del suelo sí o sí y al árbol menos me voy a pelar los nudillos acá hay acá hay perfecto ok vamos a hacernos un hacha por lo menos para tener un arma básica listo y con esto creo que necesitamos ya lo voy a desbloquear aunque creo que no lo vayamos a utilizar este era un tronco y tres rocas ok porque no lo a ver si me agacho ahí ok un tronco y tres boquillas así ya desbloqueamos la mesa aunque no creo que la vayamos a construir el día de hoy pero por las dudas nunca se sabe ok esto aquí y desbloqueamos perfecto ahora no nada más ¿qué otra cosa me puedo llegar a crear ahora? martillo bueno sí el martillo lo tenemos que sí o sí tener así podemos crear la la el saco de dormir martillo venga espada de piedra lanza la lanza es solamente un palo no usa antorcha fibra tela arco no estaría mal hacerlos un arco eh ahora que estoy pensando que eso si no lo probamos creo que me daba no sé si esto me daba palo o eran no eran los más finos que están por allá esto me dan palos me dan palos y fibra que es justamente lo que necesito también para hacerme el saco de dormir ok ok como va el tema de bien perfecto no hay problema tranquilo hombre joder que está canse arco creamos de paso juntamos resistencia listo esto lo ponemos aquí y el arco lo tiró en el suelo ¿no? claro porque los dos primeros slots son para armas grandes y los demás son para armas más pequeñas o herramientas así que vamos a dejarlo en el 1 un par de flechas claro me puedo crear una sola porque no tengo bocas una dos tres y esa no la puedo levantar ok solamente dos encima podemos hacer de a una en serio por lo menos se hace stack ¿no? sí tres ok no sé que tan funcional sean las flechas porque eso si no lo probamos pero yo creo que mejor que arriesgarnos seguro a ver stack de cuánto puede hacer cinco más de cinco ok más de cinco seguro me queda un palo voy a hacer una flecha más total son fáciles de hacer y me voy a hacer una lanza ok tenemos arco flechas y tenemos la lanza aquí perfecto la podemos lanzar perfecto la podemos recuperar por supuesto nice bueno a ver vamos poco a poco por la primera choza como les estaba diciendo más que todo mi plan el día de hoy es andar de nómada untar hay ya hay un zombie ¿no? untar la mayoría de los recursos que podamos claro lo que pasa es que primero necesito una mochila una mochila no soy nada ¿qué es esto? horno eléctrico ok oh qué lindo no la puedo poner aquí porque es un arma grande no me jodas y la lanza tampoco el arco aquí tampoco me lleva al demonio bueno de momento de momento la voy a dejar ahí hasta que encuentre una mochila wow necesitamos una mochila urgente eh quiero usar la lanza para limpiar el zombie que vimos por allá a ver antes que la lanza voy a probar el arco opa le dimos sí saltó el chocolate ahí viene le dimos de nuevo tres cuatro le voló los sesos hermoso ¿puedo recuperar las flechas? recuerda que allá hay uno y allá hay otro eh bueno podemos recuperar flechas eso está nice hay más zombies que el otro día o soy yo? allá veo como tres o cuatro me quedé sin mierda me quedé sin mierda me quedé sin mierda marite por la flecha no está nada mal por por el tema de que hacemos daño a distancia y es mucho más cómodo ¿no? no cogemos tanto peligro pero ¿qué me digo? esto del patógeno no sé para qué realmente no cogemos tanto peligro pero uff uff manzanita manzanita fresas papa esto me lo llevo de momento necesitamos una mochila urgente eh vamos ¿qué hay aquí? nada esto ya está esto lo toma igual como lo mismo y este y todo igual ¿no? no este no ok mineral de yefo no pasando ok más comilona enchufate el tomate y el pepino esto creo que es pam pam si el trigo te lo dejo queda bastante sed y encima todavía no hemos encontrado agua y el tema del agua por lo menos se nos complicó un un pelín en el en el anterior video ok a ver nada por acá ¿no? nada por acá esto no se puede lutear no se puede lutear perfecto estoy viendo más zombies o esa es la sensación si no 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 hay uno dos tres ya matamos dos pinta que hay un periquete más no se si este malatorio o que no se si mira ahí hay otro no se si es como lo que dije el otro día como el proyecto de zonboy que al principio son pocos pero luego al pasar los días cada vez son más no lo se ahorita perro uff ponle un brazo igual te puedo dar un besito y no quiero bueno eso si gente hay que tener cuidado con el tema de de la higiene esto hay que bañarse así que antes de bueno podemos ir a una orilla de última y y lavarnos lo que si no se es si será agua potable a ver que estoy pensando a ver a ver decime que hay alguna mochi nada naranja y media pero esta pelado hombre oh pantalones cortos bueno ya por lo menos no vamos en calzones ok nada y en este dudo que haya una mochila ahí pero bueno por lo menos lutear ok allá estoy viendo un zombi del lado del frente en este en esta casa no se si habrá algo pero mejor encargarnos de este por las dudas a ver si nos viene por la espalda la lanza esta a punto de ferventarse va a punto esta en menos de la mitad vamos a tener que hacer otra urgente uy 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 para que hablé esta a punto de ferventarse y se ferventó con el hacha uff y me dio no me dio nada no me dio nada eh me bajó un periquite de vida pero no me aplicó ningún tipo de infección ni nada no aparentemente no uff vaya mierda me dio palo no me dio palo claro lo que pasa es que no se si si creo que entra uno ahí a ver move este acá ah es que es exactamente lo mismo creo que tiene que entrar no no entra acá hay palos pero no entra eehm entonces tira esto le coge el palo hacete otra lanza es más está bien el arco pero de momento lo vamos a dejar vamos a dejar las flechas y vamos a hacernos dos lanzas por lo menos para estar cubierto justamente en caso de emergencia si nos pasa lo mismo que recién que tengamos otra porque con el hacha corremos demasiado peligro no nos ponemos demasiado ok 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 a ver hay alguien en casa no en este lugar fue que encontré una mochila o no a ver necesito encontrar la mochila urgente gente y no se si es aleatorio ahora que lo estoy viviendo porque creo que ya por aquí había encontrado una mochila ah ah el botiquín eso hay que venir a buscarlo esto también esto me lo llevo ya directamente las vendas el botiquín hay que venir a buscarlo y hay que ir a buscar las armas esas que dejamos a pena tenga una mochila por favor dame una mochi batería esto si me lo llevo porque cuando encontremos una linterna no va a ser de super ayuda hablando de forma ahí la equipamos listo ahora ya la tenemos con batería así cuando llegue la noche por lo menos estamos con algo de luz porque en serio no se ve un culo o por lo menos en una parte de la noche después está dentro de todo se ve más o menos cero mochi de momento a ver si tenemos suerte por aquí es más aquí había un zombie el otro día o no vamos mochi 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 nada dudo que la cocina vaya a ver bueno a ver esto que hace stack de 9 ok eh comer tenemos un buffo de alimento esto es importantísimo ufff entra entra justo ya está petado no puedo hacer más nada si no encuentro una mochila no no en esta casa creo que habíamos visto que había un zombie pero no sé si estará creo que es totalmente aleatorio eh aunque estoy escuchando un zombie pero creo que está de lado afuera aparentemente si aparentemente si a ver nada nada me lleva el demonio la mochila loco esto es lo mismo creo que tuve más suerte el otro día ok creo que tuve más suerte el otro día ok aquí tenemos algo tenemos otro botiquín pero la putada uy hijo de no corre corre uff estoy sangrando encima gente maldita perra maldita perra suelo asqueroso estoy sangrando encima bueno lo bueno es que en la casa había un no se muere eh me estoy quedando sin estamina uff mierda esto esto usar me lo voy a aplicar porque estoy aquí sangrando chiva el demonio hay otro ahí afuera es uno solo ¿no? vamos jefe ventor de lanza saca la otra uff vamos que está duro joder ok allá hay un gordo y de momento en esta parte no hay más nada prendemos la linterna que no se ve un culo a ver que tenemos aquí aceite de aceite de pistola porque creo que las armas necesitan mantenimiento por eso oh mira aquí tenemos varias balas varios cartuchos eh donde vi la poco aquí el botiquín no aquí usar ok utilizamos uno de agua son las seis de la tarde seis y media ya está ya está haciéndose noche cabrón las jodas ok tenemos balas y ese tema ok gente tenemos que seguir claro lo que pasa es que no hay más chozas por aquí holy shit esa es la putada a ver me podría llevar un arma en el inventario pero no las dos y no tengo espacio para el tema de el botiquín que no me vendría mal la verdad fuerza física este tema hay que descansar después lo demás más o menos lo estamos llevando bien vaya puta diña fue en la en esta primer casa donde lo encontramos creo que sí aquí exactamente esto me lo puedo llevar en uno claro pero este necesitaría el espacio ese pfff en esta estoy seguro que tenemos bala en la mp40 tenemos balas allá así que vamos a llevarnos esta que es más seguro es más a ver tema de muebles cama puedo hacer por acá la puedo colocar aquí adentro si ok ahora colocamos la fibra vegetal ok necesito palos claro lo que pasa es que no tengo espacio a ver de momento vamos a dejar el loot aquí esto lo dejamos por aquí y con esto ya es suficiente vamos a hacer unos cuantos palitos vamos a hacernos el saco de dormir es más siento que pasó el día mucho más rápido o me dio esa sensación que no como que pasó mucho más rápido el día allá hay un zombie no sé si saldrán más en la noche esto me daba palos o no que salta serrín por todos lados ok 4 creo que necesito 6 o cuantos son si son 6 ok tenemos 4, 2 más recupero un poquito la estamina por las dudas vamos vamos 2 más listo con esto es suficiente con esto podemos terminar el saco de dormir y descansar y seguir nuestra travesía durante el día ok eso está ahora que estoy pensando por las dudas es exterior cerca de madera síntesis techos y demás estructuras puertas ah sí aquí está ok bueno pero no creo que me vaya a atacar nadie mientras estoy durmiendo espero ok son las 9 vamos a dormir 7 horas no? no sé si esto va a bajar mientras dormimos seguramente voy a ponerlo de momento como punto de resurrección y vamos a descansar ok despertamos gente a ver para acá esto todavía sigue noche está lloviendo a cagarse está entrando agua hasta aquí también qué onda uff vaya los vallacos eh no vamos a seguir durmiendo un poco más 5 yo creo que ya a las a las 7 ya tiene que estar de día sobrado no? lo que sí sí va bajando el tema de la sed, la comida y demás pero bueno y esto me está bajando bastante hay que ir al agua a ver si nos podemos limpiar ahí o algo hu 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 hasta las 7 y media que pasó claro porque estamos todos sucios y no sé si eso donde dejé las cosas no se si eso luego nos aplica infección o algo así que hay que tener ojito con eso El leche está a punto de reventarse Pero bueno Bueno, ya en este lugar Lo único que me quedaría es recoger La munición de aquel lado Pero primero voy a ir hasta la costa Hasta la orilla aquí A ver si me puedo lavar Y segundo a ver si puedo beber Capaz que podamos beber Pero debe ser agua sucia A ver que dice ¿Por qué está tan cansado el personaje? Ah, porque está deshidratado A ver, primero Lo primero, bebemos Proteínas Comete esto Esto tiene que subir bastante Perfecto A ver Me puedo beber agua Limpieza A ver si nos lavamos En teoría esto tiene que subir, ¿no? Efectivamente Eso es la limpieza Arrastrar el recipiente de agua Ok, vamos a beber uno más Y ahora Tirarnos Aquí Botella de plástico grande Agua sucia Ok Agua sucia Seguramente la tenemos que hervir o algo Pero bueno Por lo menos Sabemos de que podemos recolectar agua Tranquilamente En la orilla Y solamente tenemos que hacer alguna fogata Lo que pasa es que Fogata tenemos que aprenderla, ¿no? Por aquí no hay fogata Por aquí no hay fogata A ver Correa, bolsa Bueno, las malas Si estamos muy en Al extremo La bebemos y ya está Igual todavía tenemos una botellita más Pero Capaz que no se No se pueda hervir Capaz que hay que hervirla Tipo en una olla O algo así Muy probable Ok Vamos a juntar la La munición que dejamos ahí ¿Cómo va el personaje? Está prácticamente A full Vamos bien El anticuerpo Si el anticuerpo es cero Morirá Esto no sé por qué me bajó No sé si por qué me pegó el zombie o qué Aquí tenemos un patógeno Pero dice Separar o tirar a la basura No sé para qué sirve realmente Pero no queremos morir tan pronto Ok La lanza que tenemos Me alcanza como para matar a uno más En esta era No En esto ¿Qué había aquí? Nada Claro Si aquí encontramos la batería y demás Y aquí había un Botiquín No Exacto Me lo puedo llevar Nice Epa Esto no lo darn Esto no lo lutea Una carne deliciosa Eh A ver ¿Entra en esa? Perfecto Mejor imposible Ok ¿Era Era en esta o en la otra? Me llama la atención que están las puertas cerradas Eran este Pero no sé por qué las puertas están cerradas Munición del 9 Pedía esta, ¿no? Tela, nos vemos El 44 A ver si pudiera llevarme algo más Me vendría bien también Pero... Bueno, por lo menos tenemos balas para esta Recargamos Y... Queda algo, sí, me queda el lugar para llevarme la otra munición Esto, porque aquí no había nada Y aquí... Ah, sí, eso del aceite Le den Y en este... Este no lo tiene Pantalones Este lo tenemos 10, 10, 10 Y este 10, 10, 10 Es lo mismo Exactamente lo mismo Bueno, por lo menos tenemos arma Que nos va a ayudar a defendernos Ahora Ah, ya hay lugar para lootear Exacto, que es donde fuimos Aquí está el comerciante Estaría bueno ir a este avión también Pero quisiera ir todo... A ver, podría ser así y así No sé si me va a dar para el día de hoy El video de hoy Dar toda la vuelta Pensé que sí, pero no Con el chiste Estoy demorando más de lo que creía Y eso que ya más o menos Tenía un poco claro Este, como Para dónde tengo que ir y demás Pero bueno A ver ¿Qué hay por aquí? Quiero una mochi Bueno Hacha de acero Cambia eso por la de... De piedra que está a punto de petarse Nada Ok Montón de materiales Pero de momento no me sirven A ver ¿Qué hay por aquí? Un pico ¿El pico lo puedo llevar? El pico es un arma larga Me vendría de perlas Para luego Minar materiales Pero bueno De momento no estamos establecidos Así que tampoco necesito urgente Minar nada Lo que necesito urgente Es una mochila Pero pinta que aquí No la voy a encontrar Voy a encontrar un huevo de curso Menos mochila Un martillo Lo llevo No sé si funciona igual que el... El mazo ese de madera A ver ¿Hay algo acá? No Nada Ok Si ponemos El mapa El vendedor está aquí El comerciante No Vamos a ir Por la cafetera Vamos a ir al... Al poblado del sur Sí, ¿no? A esta parte Que encima se ve mucho más grande que esto Aunque no sé qué habrá aquí Aunque en el avión Un avión caído a la mitad de la nada Podría haber loot interesante Lo que pasa es que no sé cómo va a estar el tema de... De zombies Pero un avión caído a la nada Puede haber equipajes Cosas así de... De los pasajeros, ¿no? Creo que me voy para el avión Sí, sí, sí Vamos tirando para el avión A ver si tengo suerte Y encontramos alguna mochi En ese sitio Me gustaría que se pudiera colocar El personaje en primera persona No me desagrada en tercera Porque para muchas cosas Me gusta ver el personaje Pero también me gustaría Que para Estar dentro de las De las casas Looteando Buscando Me gusta mucho más verlo En primera persona Ok, a ver si tengo Si tenemos suerte Estoy tirando un poco mal Para aquel lado es Bueno, yo voy directamente Para el avión Y a ver qué encontramos ahí, gente A ver, en el camino Encontramos al comerciante A ver si tiene algo distinto Que el otro día Granos de café Vino de maíz Me va a llevar el vino Te la cambié por las balas Sí, te la cambié por las balas Voy ganando Me podría dar algo más Pero de momento No me interesa Y es más Ya mismo me enchufo el vino Salud Ok, se sube El tema de proteínas Estoy un poco al horno Tenés algo Durazno No, no tiene nada Bueno, el huevo este Que te da tres proteínas Pero no sé si te da algo A ver Dame el huevo Uy, pero cuánto Si te doy una papa Por un huevo Tampoco Fresa Manzana Pues no Que te den Paso Paso, paso, paso ¿A dónde estamos? Estamos tirando Para el avión, gente Vamos directamente Ok, gente Estamos llegando Estamos divisando Un guapetón No sé si va a haber más Por la zona Falle la segunda Leí la tercera Se levanta Un super faro Listo Tu casa No se encontró Ningún elemento útil Ok A ver ¿Qué tenemos en el avión? Ojito A ver si hay alguien Oh, un gojito Venga Bimba Tenemos lata de comida Una botella de plástico Que no la podemos Gajar porque no tenemos Espacio A ver si hay suerte Otra lata A ver si hay suerte Y hay como lo que pensaba Tipo equipaje O algo así Y podremos Utilizarlo Ahí hay un equipaje Oh Chaleco Venga Oh, nice Aunque se ve un poco Raro con los pantalones Cortos Pero Oh Mira, zapatilla multicolor Venga Vaya pintazas tengo A ver esto Tema de farming Volumen 4 No me sirve Libro para Para leer Para aprender Pero de momento No me sirve No podemos leer Ok No hay mochila No hay mochila Estoy viendo Un montón de latas Pero no tengo espacio Oh Más cartuchos Encima Voy a tener Tanta mala suerte Que no voy a encontrar Una fucking mochila Ahí hay otra lata Eso Nada ¿Qué es esto? Un eléctrico Acá hay un huevo de latas Botella pequeña ¿La puedo agarrar? Sí Ok 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 Wow Verá la cantidad de munición Que hay acá ¿Cómo no puedo tener Una mochila, gente? La cantidad de munición La cantidad de latas Y mierdas que hay Aquí está petado Alboidratos Proteína Mentalidad Fuerza física Venga Balbuche Nice Comida de pezbo Paso ¿Esta? ¿La puedo agarrar? No, no Más que no hay espacio Esto creo que es Lo mismo Pena No hay Me voy a enchufar esta No hay Mochila, gente Llevo el demonio ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque encima Acá hay un loot Interesante Para Que nos va a ayudar Para el tema De andar Comida para un buen rato Qué putada Ir por el lado De afuera Por las dudas A ver Nada Más munición Eso también Munición A cagar Si hay aquí Esta Que munición Pedía de nueve Esta era de nueve ¿No? Venga Cambiazo Cambiazo Dije Así tenemos más Medicina Tomo dos Sastre Tomo uno Este me serviría Pero no tengo espacio Me cago en la puta Y se lee Más de una Los libros Esos Se leen Más de una vez Para ir Completando Eso sí Te va Quitando Como energía O fuerza mental O algo así Era A ver Esa es grande Necesito espacio Para esa Mete esto Decime que puedo agafarla Nice Ok No tenemos inconveniente Con tema de agua Por Unos batillos Me imaginé Que aquí en el avión Ibamos a encontrar Algo de loot Interesante Lo que no me imaginé Que no iba a encontrar Una fucking mochila A ver Ahí Gojito No hay nada Ok No me sirve No me sirve No hay nada Pues no hay nada Listo El avión Tiene bastante loot Interesante Pero no hay No tengo mochi Así que nada Vamos a pegar media vuelta Y un poco más Y un poco más para allá Nueva zona A ver A ver Que encontramos Aquí Crucemos De dos Pieces Nalgas Y todo Crucen A ver si tenemos Suerte Y encontramos Alguna mochi Necesitamos Una mochila Urgente Tampoco me vuelvo Allá hay un zombie Tampoco me vuelvo loco Porque no No pienso llevar Todo lo que encuentre Ahí hay otro Por aquí adentro O sea Hay dos Ojito Vamos a limpiar El que está Por afuera Uh Hay varios Allá hay otro Hay varios Hay varios Vamos cabrón No murió ese ¿No? O si murió Recargo ¿Esta es donde salió? La chica colegiala Fuera de acá ¿Cómo que no puedo? Ah no tengo más munición Para aficargar O sea me quedan 21 Bueno Y le damos mejor Hay bastantes zombies En esta parte Vaya caída De FPS No No gasté así La munición Un brazo menos Muere Me quedan siete disparos Uno menos No le di Si le damos la cabeza Le hacemos mucho más daño ¿No? Eso seguro Ok Me quedan tres disparos Pero por lo menos Limpiamos la mayoría Lo que Uh Vaya caída FPS en esta parte Este Limpiamos la mayoría De los que están aquí Dando vueltas Por lo menos Eso me va a dar Un pequeño respiro Para lootear A ver si encontramos Alguna mochi O Un poco más de munición Nada Lo mejor de todo Es que no estoy encontrando Nada No es que no encuentro Lo que quiero Sino que no estoy encontrando Nada Esto sí Cometelo Esto que te da Carbohidrato Sediento Y mentalidad Venga También el pepino Viene de perlas Un pepinazo ¿Qué hora es Todo esto? Las cinco No sé si ponerme a A talar algún árbol Para hacerlo Nuestra Nuestra cama Uf Acá hay un montón De comida Esto parece Una feta De jamón Más que un durazno De un salame Perdón Ok Cerdo Sediento menos 10 Mentalidad menos 5 Proteína más 5 Vaya shit Que no estoy encontrando Nada Nada de lo que busco Ladrillos Perfecto Si estuviera Construyendo Bueno Parece que tuve Mucha más suerte El otro día Con el loot Que el día de hoy Estoy encontrando Bastante comida Eso sí No me puedo quejar Pero no No estoy encontrando Muchis gente Ningún tipo de mochila Nada Batería Nada A ver aquí Tampoco Eh Hay un zombie Hay dos zombies Me cago en la puta No le di Me cago en Satanás Me quedan dos tiros No le di Y no le di Ok Me quedo solamente Usar la lanza Gordo Vuelve acá Una mano No 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 me toque No me toque Con tus manos Cabrón Ok ¿Qué es lo que es esto? Tela y tela ¿No? Sí Ya está oscureciendo A ver Vamos a agafar el hacha Tengo Sí Tenemos Con el Martillo este Que agafé ¿Puedo construir algo? No Es solamente como para pegar Necesitamos el de madera Sí o sí Ya está oscuro Que te cagas ¿Puedo construir aquí? Aquí podemos construir Perfecto Colocar todas las fibras Que tengamos Perfecto Me faltarían Seis palos Ya no se ve un culo Hacha Por suerte Aquí podemos agafar Ah claro Agafar mis huevos Si no tengo espacio Mierda Mierda con el tema del loot Ahí Ahora sí Pero no me vengan a jorobar Por la noche Cuatro Seis Ok Ya con eso es suficiente ¿Cómo? Ahora Establecer Conjuntos de resurrección Y Unas ocho horitas A descansar Ok Ahora sí gente Seis Y pico Me tendría que lavar Estoy todo sucio Con sangre Lo que sí Vamos a desayunar Vamos a comer algo Ahora que estoy pensando Estaba el cerdo Por aquí ¿No? En una de estas Comer Me va a dar deshidratación Lo sé Pero Necesito proteína Y mucha proteína Que digamos No estamos encontrando Bueno ¿Qué es eso? Carácter de personaje Figidez Máxima resistencia No sé qué es esto Valudismo Emite Límite de resistencia Reducido Y regeneración ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me comí Una manzana esa? Me lleva el demonio Vaya shit A ver A ver Había Colecua Voy a comer Todo lo que hay aquí Hasta el huevete Un huevo crudo Esto El pepino A ver Quizás que con todas estas cosas Nos sirva para hacer algún tipo de receta Y Hacer unas Comidas más elaboradas ¿No? Pero La frescura está media media Esta Ok Esta mierda me da El tema de la resistencia Reducida Aquí No Aquí no busqué Para qué estoy pensando A ver si tengo suerte Otra hacha Nada Nada que me interese Nada que me interese Digo bueno Que quizás tengamos suerte Encontramos Pero no Te jodes muchacho No tenemos suerte Cemento Carbón Martillo de acero Martillo de construcción Servirá Para el tema de construcción El martillo este No Es como para golpear Bueno Agua limpia Beber Esta es el agua sucia ¿No? Sí Con esta Vamos a utilizarla Para limpiarnos Nos limpia algo Perfecto Ya no tenemos más Bebemos una más Esto me da carbohidratos ¿O qué? Eh Proteínas Me da 15 proteínas Venga Estas latas son Dios Perfecto Y ahí estamos Más o menos Mejor Esta me la llevo Nunca se sabe No la quiero abandonar Esto tampoco Por supuesto que no Y esto tampoco Una botella grande No hay nada más De momento nada más Esto era el ladrillo ¿Qué más había por aquí? No Ok Aquí había más Porquerías Que no está muy fresco Capaz que por eso Es lo que me dio Ahora A ver Las casas estas Que hay por acá Tiene que haber Una mochi Por favor A ver Una mochila Viejo Ok Guay Que la casa esta No es igual A la que entramos Anteriormente Porque eso sí Cansa un poquito Cuando son bastante Repetitivas El mismo diseño Y demás ¿Esto qué es? Guía de entrenamiento De acero ¿Eh? Mirá vos Mochila 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 Mierda Vamos Segundo intento Nada Nada Tercero Nada Y cuarto Me cago en la puta Nada ¿No? No Unos zapatos deportivos Y a comparación De los que tenemos Nada Los que tenemos Nosotros Están super chetos Así con todo El colorete E ingeniería Volumen 5 No me sirve Munición de 44 Esta usaba de 9 Pues no Este Agafé los dos cajones No sé Aquí no hay nada Aquí no hay nada Por aquí atrás Tampoco A ver aquí Vamos Una mochila Por favor Aunque sea Pequeña Para que Lo pedís Lo tenés ¿Querés mochila Pequeña? Tenés mochila Pequeña Bueno Peor es nada Gente A ver ¿Cuánto espacio Me da? Bueno Sí Me da espacio Me da espacio Nice Ok Medicina Tomo dos Maquinaria De esas cosas De momento No me voy a volver loco A cargarme Al menos que sea Un tomo que diga Volumen 1 No me voy a cargar Con eso Lo que sí Necesito hacerme Otra lanza Porque Si me encuentro Un solo zombie No me va a servir No me va a servir Y se va a petar Ya con eso suficiente Lanza Crear Ok Que la tiro Sí Porque esta No la puedo cargar Ahí está Con esto Vamos un pelín Mejor gente Ya tenemos espacio Hubiera dicho Que era una mochila grande Puta madre Que sea una mochila pequeña Y me dio una mochila pequeña Me cago en Soy profeta De mi desgracia Siempre Ok En calibre 12 De 44 A ver Dame munición De 9 Loco Mi herramienta Desbloqueo Está bastante bien El lugar este Toma la segunda casa Aunque guardo partida Parece que no hay nadie Wow Generador Aquí vamos a encontrar Befamientas ¿No? Tiene toda la pinta Combustible Barril Caucho Aquí nada Cemento Más de lo mismo Ok A ver Puedo lutear Por aquí Nada En este Puedo de lana Todo es uno solo Perfecto No pinta que vaya a haber mucho En este lugar ¿No? Por aquí Ok Nice Esto si me gusta Porque justo Había Hemos encontrado Bastantes balas De 44 Así que No me viene Nada Nada mal Luz de hambre No la dejo Total tenemos El tema es Encontrar baterías No sé si esto Reduce A la regeneración No sé si esto Me va a joder En algo No sé si se va solo O qué ¿Qué había en la heladera? El pepino Bueno Está medio pelo En frescura Así que me lo enchufo Ahora Espero que no me joda O no me suba El tiempo De esta mierda Nada por aquí Uff Esto si Venga Un vinito Para festejar la noche ¿Dónde Vi Vi munición Aquí? No, no Aquí no, no No vi munición Creo que la casa anterior Vi munición De 44 Y aquí tenemos Arma nueva Ahora ¿Dónde estaba? Me cago Me cago La puta Me cago ¿De dónde salió? Puta Mierda Ay, me quedé sin resistencia Por correr como un Un sabandija ¿Tiene balas esto? No, no tiene balas Esto tampoco Tengo que utilizar esto Sí o sí ¿De dónde salió La perra Esta? Me quedé sin resistencia Para golpear Por la mierda Esa que tenemos Encima El mosquito Ese que Me jode Para recobrar Resistencia Me está jodiendo Uff Menos Mal Joder Estoy en la shit A ver En alguno de estos Creo que había munición También, eh A ver si Tengo suerte Creo que había En alguno de estos Munición de 44 O era en esa casa Nomás Creo que era en esa casa Nomás Y me estoy equivocando Con lo anterior Que habré luteado Por el avión Y esos lugares Creo que sí Sí, no, no Aquí no hay nada No, no Por aquí no hay nada ¿Cómo estamos? Me llegó a dar Un pequeño besillo Nada más Menos mal Hija de perra Pero de dónde salió Gente Si no estaba Hace respawn O estaba del otro lado Y entró por el Por atrás No que sí Las balas Las balas Tienen que seguir estando Eso seguro Aquí Vale Vale, 44 ¿Y qué es lo que era este? Volumen 5 No El 4 Recargue Perfecto Nice 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 Ok Esto también Creo que ya lo terminé Así que vamos a la siguiente Joder Vaya Puro que me dio Estar encefado ahí Con la cabrona esa ¿Habrá alguien aquí? No No pinta Ok Mochila grande Hacemos el cambiazo ¿Cómo que no? Ah, no Pues mira Esta se va Y esta Bueno Esta Esta gafa Y ahí tenemos Un poco más de espacio Perfecto Un poco Tampoco es tanto Podría ser más Como la que encontramos El otro día Pero bueno Ok Linterna no No me interesa Ode con la La chiquilla esa Que estaba ahí adentro El app Uff Falta un poco De optimización En algunos lugares Pega Una caída De FPS Linda Linda Obviamente Está en acceso Anticipado Gente Fue 100 Saliditos Pero esas cositas Hay que ir puliéndolas Ok Esto Me lo llevo En tema de proteínas No estamos Para tirar cohetes Así que Bueno Una mejor mochila Una mejor mochila Ya tenemos un arma Y mi plan De 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 hacer todo esto Por aquí Pff Mis huevos Hicimos esto Hicimos esto Y estamos Recién haciendo esto Falta todo esto Falta todo esto 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 Pff Y no sé si Haciendo En el siguiente video Vamos a hacerlo Todo de esta isla No tengo ni idea Le digo isla Porque está como apartado Del mapa Ok Efemera Equipa Que Que tengo Efemera puesta Ah Tengo El abrigo este Menos 1 de velocidad Resistencia Al calor Menos 40 Resistencia Al frío 53 Voy a llevar así Voy a equipar esto Pon las dudas Porque no sé Uy Cuántos Estos cajones Hay aquí Para lootear Ahora A ver si tienen Alcor Cabrón Está 3 horas Aquí con las cajitas Este No van a tener Una mierda Ok La primera No tenía una jet Tanta mala suerte Voy a tener Estarán lootear Parece que no voy a encontrar Una jet En estos cajones Puto juego Troll Pues nada Te jodes No hay nada Me hizo perder tiempo Nomás Estoy escuchando Un zombie Estoy escuchando Un zombie Esto y esto Venga Es que esto Está en la jet De frescura Pero bueno No me queda otra De momento Las latas Súper importantes Son lo que más Conserva El tema De los alimentos Así que Es interesante Guardarlos Para luego Lo que sí A ver Salimos de aquí Quiere lavarme Limpieza Voy a limpiarme Toda la sangre Por las dudas A ver si eso ayuda A que se vaya Esta mierda Reducido No sé No sé si ayuda O qué Pero bueno Esto bebe Esta es agua limpia Agua limpia Y esto llenalo Lo dejamos aquí abajo Para saber Que es agua sucia Ok Salimos De esta Ok Allá hay un zombie Hay dos zombies A la primera En toda la capocha A la primera en toda la capocha Cabeció la bala El loco A ver si voy en sigilo ¿Pero cómo muestra el arma esta? De uno solo en toda la cabeza ¿Qué me dio ahí? Comida podrida Fuera de acá ¿Para qué quiero eso? Como los eventos De un huachanquín Nomás Esto También más Comida podrida Fuera de acá Capaz que la comida podrida Sirva para el tema De fertilizantes O algo así No lo mató este Ahora sí Este costó Dos disparos Nomás A ver Yo voy de chill Tirando balas Y Y luego seguramente Las voy a necesitar Ok Otra chabuelita más A ver Exactamente igual Mochila pequeña Je Te jodes Guardatela Ya sabes dónde Aquí nada Ok Chips Nada que me interese Es un ambiente de preparación Entonces me lo llevo No sé cómo Comida A ver la comida Que me da 15 carbohidratos Y proteínas Pues Me la como Aunque tendría que tener Un pequeño debuffo La comida de perro ¿No? Como diciendo Tengo que comer comida de perro Porque no hay otra cosa Pero Me No sé Me baja El tema de la De la mentalidad Por ejemplo A esa comida Yo creo que le tendría que aplicar Un debuffo ¿Cómo anda Gabriela? Uy Qué malo Ahora sí le di Ok Siete disparos Todavía tranqui Tengo Me quedan Cuatro balas más Ok Para once disparos Ok Vamos a esta Que esta pinta Que es un poquito más grande Que las otras ¿No? O es exactamente igual Creo que es exactamente igual De afuera daba otra impresión Bueno Por lo menos algo distinto Eso sí Eso sí gusta Revista 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 de expansión A ver ¿No será? Ok ¿En este es uno solo? En este es uno solo Topo deportivo 25 de velocidad Más 2 de defensa Resistencia al frío Y lo que tenemos Menos el calor Está bien Exactamente igual Además más coloridas Las que tenemos Bueno Por lo menos La habitación era distinta Ya venimos viendo Como tres casas Exactamente igual Perfecto Batería Eso sí me viene bien Módico Proteína Más 5 Es que te da Mentalidad Es que te baja Encima la mentalidad Esta mierda Pero peor de todo Esto es bueno Pero esto Que te baje mentalidad Es una putada Así que lo saco Yo no quiero utilizar De momento no Es herramienta de desbloqueo Es herramienta de preparación Me llevo una de cada Por las dudas No sé si nos van a servir Va Servir seguro Pero no sé si me va a servir Pronto ¿Por qué tenemos por aquí? Granos de café Esta lata Sí Lo que es la tería Por supuesto Cago en la puta Qué manera de gastar balas Al puete ¿Esto qué es? Ah una cancha Con sus arquitos Y todo Qué guapo ¿Y ya la vuelta? ¿O es otro este? Ah es el mismo ¿no? Ah es el mismo Ahí está nuestro saco De dormir y todo ¿Y ya la vuelta? Ok Igual en el medio A ver en el medio Si había algo más Que no vi Bueno Ahí hay Vi dos zombies Ojo Ojito Ojito Allí hay otro zombie Como que empiezan a aparecer Ajajajaja Venga Esto ya me lo llevo Total En esta no tengo Pero en la cuatro Si no Perfecto ¿Qué hora está todo esto? Cuatro y veinte Cuatro y veinte A ver Podría tratar de tirar Para acá O tratar de tirar Para este sitio Me parece que son Cuatro y veinte Ya como las seis Empieza a oscurecer Epa ¿Qué fue eso? Hay zombies alrededor Ah te avisa la porquería esa Vaya caída de FPS Bueno 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 Es que no sé por Bueno Vaya lag Ahora Ahora Gracias No sé si Spawnearon Varios zombies De golpe Y por eso cayó Así los FPS ¿Qué pasó? Lo que estaba diciendo Puedo ir tirando Hasta aquí Y ya dejarlo Por ahí Ya en el siguiente video Limpiamos este lugar Este Y tratamos de hacer Esta parte ¿No? Aunque sí Podría ser eso Si vamos a tirar Para aquel lado Ok A ver Mientras estamos yendo Que no nos falta mucho Aquí encontramos Estos Que son contenedores Y parece que allá hay Como hangar O algo así ¿No? ¿Estos contenedores Se puede lutear algo? Pinta que no ¿Se puede subir? No Bueno A ver Para Sí Se puede subir Está siendo de noche Ya igual Recogí algo de Esto es para palo Siempre Ya recogí algo de fibra Y Y palo Así nos hacemos La cama Y no perdemos Tanto tiempo Pero ya que está Yo me metí A este lugar A ver que hay ¿Ya se me En serio Ya se me gastó La batería De la Una puta No dura un culo esto Igual creo que Una de las De las La primer El primer descanso Que hice Creo que lo hice Con la linterna Prendida Capaz sea por eso Va Capaz no Si dormí Con la linterna Prendida Seguro que fue eso Que me descargo Toda la batería Ok Nada por aquí Nada que me interese Mejor dicho Machete Machete de hierro Todo lo que sean armas Son bienvenidas Especialmente munición Ok No hay mucho Ok Y nuestra parada Sería en aquel sitio ¿No? Por aquí Que encima justo aquí Tenemos salida Ya para Para la zona Uh Este lugar es enorme Es enorme Es enorme Que te cagas Eh ¿Dónde? Estoy yendo Por aquí 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 Como si fuera Unas chozas de pesca O algo así ¿No? Hay zombies No No pinta No creo que vaya a haber Una yeta En este lugar Nada No Nada No se me va Más el mosquito De mierda Ese de ahí ¿Afío? El de bufo Capaz que tenga Que tomar algo Para quitarlo Capaz no Seguro Porque ya con el tiempo Que vamos Y no se ha ido Ok Acá Esta puede ser Una zona chunga Puede estar petada El zombie No lo sé Quise agacharme Para pasar por abajo Lo atraveso totalmente Ok Allá hay un gordaco Aquí adentro Hay alguien Cable eléctrico Cemento Ok Allá estoy viendo Del otro lado Un zombie Perterizante Solución nutritiva Todo Para el tema De plantación Va a estar guapo Ya cuando lleguemos A algún lugar Y empecemos A hacer nuestra Chosa Se ve que hay Un montón De cosas Para poder hacer Y crear Me parece Lo que les digo Quiero llegar Más o menos A mitad de mapa Así ya nos podemos Desplazar de ahí Bien para todo El resto Y no hacerme Una base Por aquí Y que tarde Tres horas En ir a buscar Los suministros Y volver Muere cabrón A ver si Llamo a otro El ruido ese Me imagino Uh Qué tulipán Es que me imaginé Que estaba Viniendo otro Ok A ver Terminamos De lutear Lo último Por aquí A ver si Hay algo interesante A pinta Martillo de acero Para darle En toda la capocha A alguno Aquí tenés algo No Aquí Nada Y no hay nada más No hay nada más Ok Mazo La choza Va la choza La cama Pasamos a colocar Todas las cosas Quitamos Establecer Como punto De resurrección Y A dormir Hay zombies Al redor No me jodas Mierda Mierda Bueno Por lo menos Te despierta Cuando hay zombies cerca Y nuevamente Me había dormido Con la Con la linterna Puesta Vaya Subnormal Ok Te pueden Despertar Bueno Te pueden Despertar No Si te pueden Atacar zombies En la noche Mira El gordaco Este que Había visto Hace rato Y no le di Ahora si Apaga esto No viene otro ¿No? Creería que no Creería que no Vamos a dormir Ok Perfecto Primero Lo primero A desayunar Uff Como estamos En el Tema de proteínas Estamos en la Shit Me voy a tener que comer Estas dos latas Si o si Y ahora Tema de agüita Tirar Que Me quedaba solamente Un trago De esa Mierda No Bueno Si Lo dejamos Así Ya está Ok No tengo Más agua Aquí Esto lo dejamos Aquí abajo Me quedan las botellas Estas de vino Proteínas Estamos un poco Flojos Pero A ver Te da 5 Proteínas La mierda Esta Pero te baja 10 de sed Es una shit La verdad Las cosas como son El budadrop Este te da 20 proteínas Me estoy comiendo Todas las latas Es que son lo mejor Esto está En la mierda Así que fuera Lo tiramos Esto también Está en la shit Esto de momento Se aguanta Y en tema de comida Estamos un poco Al horno Estamos un poco Al horno No entiendo El tema este El anticuerpo Si el anticuerpo Es 0 Morirá Pero por qué Me está bajando Me está bajando Por la porquería Esta ¿Cómo me lo quito? Aquí tenemos un patógeno Pero No sepa nada O por lo menos No que yo sepa De momento Para que se Puede crear Algún tipo de vacuna O algo así ¿No? Podría ser Estaría bien Que se puedan Rotar Estas cosas De ultima Las ponemos Así Fue Pero bueno Gente Ya Vamos Más que suficiente Hoy Luteamos todo esto Pasamos por aquí Luteamos aquí Luteamos todo esto Y aquí Comenzamos Ya en el siguiente video Vamos a hacer Toda esta parte Vamos a ir aquí Y trataremos De finalizar En esta Y ya En el otro Ya trataría De meterme Por aquí En el centro Este Visitar A este segundo Comerciante Y empezar Me a hacer Una choza Por este sitio Quiero hacérmelo Más o menos Por el centro Del mapa Así no tenemos Tanto inconveniente En desplazarnos Cuando tengamos Vehículos Va a ser mucho Más rápido Pero A ver No es lo mismo Ir de aquí Hasta acá Y después regresar Que ir de aquí A volver Ir así Y volver Ir así Y volver Por eso quiero Hacer toda esta parte Más o menos Nómada Y hacer mi casa Por este sector Más o menos Pero bueno Poco a poco Chicos Espero que les haya gustado Dejen un buen Y potente like Si por así Un dislike Si no En la parte de comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos